¿Televisa está involucrado sobre el bloqueo de canales de TV Azteca durante los partidos de la selección mexicana en el Mundial? Durante el medio tiempo del partido entre México contra Corea del Sur en fase de grupos del Mundial Rusia 2018, el conocido y polémico comentarista de TV Azteca Cristian Martinoli y compañía denuncian un bloqueo de la señal de sus canales en algunas partes del país. Si su sistema de cable le están bloqueando, el Canal 7 haga una denuncia a las autoridades correspondientes y pida y exija que le abran la señal, tomando en cuenta que Azteca 7 no está bloqueando su señal para ninguna de los formatos que tengamos, tanto de televisión abierta como de televisión por cable. Como dice Galitos Esteguel, tengo mello, o sea parece que algunos tienen mello, mucho mello, ¿cómo no? Así que ya lo sabe, hable por teléfono, se les suena de maldita, haga una queja donde tiene que ser, ¿no? Porque entonces eso de que te bloqueen la señal cuando quieres jugar no se vale. Bueno, aquí están millones de Jorge Campo. Alberto Ciurana y Mario San Román, directivos de la empresa de la Jusco, se manifestaron vía Twitter directamente ante los bloqueos que causó Televisa para afectar el rating durante los Juegos en el Mundial. Al igual que muchos usuarios que fueron afectados por dicha acción, un bloqueo total del Canal 7, así como retrasos por segundos en la señal, dejando caer que Televisa esté detrás de esto. Hasta ahora Televisa no menciona nada al respecto, pero Alberto Ciurana le deja claro a Televisa que aún con su guerra sucia, es TV Azteca quien manda en el rating mundialista. Minutos antes de iniciar el partido entre México y Corea del Sur, televidentes de TV Azteca denunciaron a través de redes sociales que sus sistemas de cable y satélite bloquearon la señal de Azteca 7, el canal del Mundial. Evidentemente esta falla provocó molestia, por lo que tuvieron que recurrir a otros canales para sintonizar el encuentro. El misterioso bloqueo ocurrió después de que TV Azteca obtuvo el rating más alto en México con respecto a su competencia directa. En la inauguración del Mundial, Azteca 7 alcanzó 8.8 puntos, mientras que el competidor consiguió 6.5. En el debut de México frente a Alemania, el canal del Mundial arrasó, arrasó con 18.6 puntos de rating contra 15, esto de acuerdo con cifras de la agencia consultora Nielsen y Bope. Las dudas sobre el origen de esta situación no se hicieron esperar y ante esta supuesta falla, nuestro compañero Cristian Martinoli recalcó que TV Azteca no cierra su señal en ninguna parte de la República Mexicana. En caso de que sean víctimas de la falta de servicio en cualquiera de nuestros canales, presente su denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.